La Fiscalía de Osa solicitó tres meses de prisión preventiva en contra de cinco personas, quienes figuran como sospechosas de conformar una organización dedicada a vender droga. Los imputados están a las órdenes del juzgado penal de la localidad, a la espera de que se defina su situación jurídica. Se trata de dos hombres de apellidos Humaña Hidalgo y tres personas de apellidos Carrillo Carrillo, Alvarado Jiménez y Muñoz Pérez, esta última una mujer. Ellos fueron detenidos en las últimas horas, luego de que la Fiscalía dirigiera un operativo en conjunto con la PSD. Según la investigación, entre el 26 de julio y el 23 de noviembre de este año, el imputado Humaña habría empezado a almacenar, poseer y vender drogas, en la plaza de la localidad de Dominicalito, en Osa. Posteriormente, el resto de sospechosos se habrían estado involucrando a esta actividad delictiva. La Fiscalía abrió un expediente en contra de los cinco sospechosos, luego de que ingresara información confidencial indicando que ellos estarían cometiendo el delito. Este caso sigue bajo investigación.